LOS ANTES TENDIOS Vale, como mi Dios está apagado Vamos a apagar primero a dos sitios por aquí y ayer cerrar el álpera con los motos que nosotros les emocionan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que dices? como se lo tenía al compañero bueno, tenemos que hacer sangre uno no se ha llevado donde esta el suelo vale, Claude se ha despertado, vamos a por ella hay que dormirla rápido, meter presión y la otra no se ha despertado, no se a ver si esta claro, la Claude no quiero que lo levante ya esta el toque uy el brazo pancero porque se ha quedado joder que no doy con los brazos ahora ya esta tirada me esta rompiendo el telefonillo y vamos a colgar al Jake ahora vamos a colgar al Jake esta por aqui eh, nos va a tomar a todos no vale falta ver que esta aqui venga, todos al suelo vamos a hacer vamos a dar a todos vamos a ir voy a sacar vamos a ir vamos a ir No tiene ni un piebre, eso es bueno, vamos a pillar a ver, si no, la clouder, por lo tanto os ha dado yo. Vamos a llevar un chico cerca. Esto se muere, nos falta la derecha. Está por aquí nomás. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Vamos al chico. Yiki. ¿Se lo puede? A ver, no voy al Freddy. Ya verás como no me va a caer una sal. Sabes por nada, pero me va a caer. Por ganarles. Ya desde que no, tú sabes cuando te lo tengo, tío. No hay nada. 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 Hay Excel. H Tablas mismo y donan dates.